Para Norte, Centro, Sur y Oriente de mi querido Perú ¡Vamos! Desde el escenario Juan Paredes San Juan de Lurigancho ¡Allí está! La voz cantinera Guti Corazón, señores Y los amorosos del folclor Para el Perú y América ¡Llora! ¡Toma! Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Cantando! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Así! 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 Como quisiera ser al viento y recorrer todos los continentes Tal vez, tal vez así, estas penas no me mataría ¡Sí o no, chicas! ¡Sí o no, chicas que dicen! ¡Ajá! ¡Sí llorar, cariño! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Con sentimiento, Guti! ¡Vámonos aquí a Bamba, Urubamba, Chumbivilcas, Espinar, Paruro ¡Acomayo! ¡Hoy hasta Itombo! ¡Para el departamento de Cusco! ¡Ombligo del mundo, señores! ¡Los Amorosos! ¡Dil Fulcor! ¡Y dice! Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas, por qué te vas? ¡Cantando, cantando! ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Ajá! ¡Dímelo! ¡Cuéntame! ¿Para qué? Para no llorar, para no sufrir ¡Ay, vida! ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Dímelo! ¡Cuéntame! Para no llorar, para no sufrir ¡Esa! Sé tú una pena dentro de mí ¿Quieres marcharte? No sé por qué Ella es el que tienes dentro de mí Otro cariño quiero ¡Sí, sigue! Sé tú una pena dentro de mí ¿Quieres marcharte? No sé por qué Ella es el que tienes dentro de mí Otro cariño quiero ¡Ahora! ¡Alegría, alegría, buti corazón! ¡Ahora! Y seguimos avanzando ¡Ayacucho! Para la gente valiente, valiente Ayacucho ¡Huancaio, Perú! ¡Huanoco! ¿Dónde están mis amigos de Ayacucho? La gente de Huancuca ¡Huancaio, Huamanga, Cangayo, Víctor Fajardo, Zucle, Lucana, Farina, Conchas, Pau Cardel, Sarasara! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡De costadito, de costadito, de costadito, Guti! ¡Ahora! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Y pa' la vida, goza la vida, Guti corazón! ¡Volviendo la cadera, moviendo la cintura! ¡Coquetea, coquetea, coquetea! ¡Eso sombrito, eso sombrito! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así! Te gusta, me gusta, lo bailas, lo bailo ¡Vamos, chiquito, bonito! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Si así trabajara, papacito! ¡Uh! Sigue zapateando, sigue bailando, sigue gozando por tu corazón ¡Ah! ¡Muy va, chiquita! ¡Muy va, chiquita! ¡Con los amorosos del color, Guti corazón, toma!